La elección argentina se soluciona con una sola cosa. Bueno, Enrique Rosito, secretario de prensa del sindicato de subtes. Rosito, buen día, ¿qué tal? ¿Va a haber subtes normal hoy? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Subtes normales hoy? Sí, sí, los subtes normales hoy. ¿No va a haber ninguna restricción? ¿Nada? No, 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 no tenemos previsto... Ay, no tenemos previsto... Sin embargo, digamos, a partir del mediodía, a partir de las 11, van a comenzar a aglomerarse. No, yo quiero preguntarle porque, frente a tanto cortado, la alternativa va a ser el subte. Y el subte no va a llegar, y no va a llegar al centro. Claro, quería preguntar eso. Hay un montón de lugares a los que no va a llegar el subte, porque va a estar cortado, sobre todo en el centro y en los diferentes lugares de convocatoria, pero además, yo lo quería preguntar a Rosy, si tiene empleados que ya están niñas. A ver, Rosito, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, Damanquín. Bueno, no, la pregunta es, ¿va a haber subte, por ejemplo, para llegar a Plaza de Mayo? ¿Va a haber subte para llegar a todos los puntos que funcionan en la red? Sí, sí. Ah, o sea, no van a cerrar ninguna estación. De modificación en el diagrama de servicios. O sea, no cierran ninguna estación. Digo, por el tema, va a ser el único medio de locomoción en el microcentro, por eso. Ah, ahí, bueno, el punto de la seguridad, a veces, eso no lo manejamos nosotros, porque lo define Policía Federal, de acuerdo a las medidas de seguridad, es probable que, como en otras ocasiones, tal vez la estación Plaza de Mayo esté cerrada. Pero ya son cuestiones de seguridad. El que toma el subte que sepa que de 9 de julio a Alem va a haber estaciones que no estén. Bueno, ¿se plegan a la marcha? ¿Van a ir? Sí, sí, nosotros vamos a concentrar en la sede de nuestro sindicato y después nos vamos a juntar con la columna de la CTA de los trabajadores para converger con las demás centrales en Plaza de Mayo. Perdón, Rosito, yo le iba a preguntar eso. ¿Y quiénes son los que van a marchar? ¿Van a trabajar o van a marchar? ¿Los trabajadores, los que manejan el subte, van a estar en la marcha o en el subte? Bueno, se pueden hacer las dos cosas. El subte tiene trabajadores durante las 24 horas, compañeros que estén desde las 5 de la mañana hasta las 11, hay otros que entran a las 17 hasta las 23, otros entran a las 23 hasta las 5 de la mañana. Por eso, no van a restringir el servicio de ninguna manera. Así que todos los compañeros no tienen ningún problema de asistir. Y otros compañeros cambian su turno de trabajo con otros compañeros o compañeras que no están interesados en ir a la marcha. Así que nosotros no tenemos más problemas. Rosito, ¿ustedes tienen paritarias? ¿Ya cerraron o no arrancaron? No, no, nuestras paritarias no arrancaron. Se vencieron el primero de marzo, todavía no hemos iniciado las discusiones paritarias. ¿Qué aumento tuvieron en el 2016 ustedes? Nosotros tuvimos un 32% de aumento. ¿Cuánto y cómo viene la paritaria? Por lo menos un 89% por debajo de la inflación. ¿Y en charlas no formales, cómo viene el 2017? No, todavía no hemos tenido charlas formales, porque nosotros tenemos un proceso por el cual primero los compañeros en las asambleas de base votan cuál va a ser el pedido, que muchas veces, más que lo económico, va a lo que son condiciones... Sí, ustedes son los candidatos que más son de verdad. Entonces después nosotros en una asamblea lo votamos y nos sentamos con la ciudad de Buenos Aires a discutir esto. ¿Y ustedes cuánto van a pedir este año? Y calculo que en principio, para empezar a hablar, aunque esto obviamente lo definen los compañeros, recuperar el 8 o 9% que nos perdieron el año pasado y la proyección de la inflación de este año. O sea, 26, 27 más. Calculo que sí, digamos, algunos institutos de economía hablan de alrededor entre el 25 y el 27 y un 8 o 9 de pérdida del año pasado, estamos hablando de alrededor de un 35, 36%. Listo, en cualquier momento nos enteraremos que lo susto es perfecto, porque eso no se lo van a aceptar. Bueno, la cuestión de las paritarias libres que se han desarrollado en los últimos 10 años... No, las paritarias son semilibres en Argentina últimamente. Bueno, los empleados piden, los patrones ofrecen, realizan una negociación... La idea es que los impuestos... Cualquier economía libre, que es lo que propone este gobierno, las fuerzas, el juego de fuerzas de la oferta y la demanda, son las que definen la conflictividad. Sí, lo que aumenta son luz, gas e impuestos, y lo que bajan son los salarios. Parezco del Partido Obrero. Gracias, Rosito, hasta luego. No, al contrario, usted puede ser muy amable. Cuando dio que todo el mundo...